Bien, pues aquí os presento mi primera experiencia con Aumentative, que creo que puede tener unas enormes posibilidades de cara en el IEDA sobre todo, para enseñar dibujo técnico, por ejemplo. Aquí estamos viendo una pieza que priormente hemos hecho en SketchUp, la hemos exportado a formato OBG y nos está sirviendo para poder ver esa pieza que normalmente se observa en dos dimensiones, pues en tres dimensiones. ¿Para qué? Pues para que, por ejemplo, el alumnado desde esta vista pueda contemplar lo que es el alzado de la pieza. Por ejemplo, con Aumentative podemos hacer la pieza mucho más grande, podemos hacerla virtualmente visible para que entienda el alumnado como las líneas que tienen que dibujar en las vistas del diédrico van a ser las aristas que conforman esta pieza. Podemos poner la pieza un poquito incluso más frontal para que vean cómo sería la vista frontal de la pieza. Podemos girarla para que vea uno de los perfiles. Este perfil también lo podemos girar para que sea mucho más frontal. Ahí se vería. Este sería uno de los perfiles. Y si queremos ver el siguiente perfil con girar la pieza. Lo vamos a echar un poquito para atrás. Ahí estaría. También podemos ver este otro perfil. Ahora mismo incluso parece que está volando la pieza. Ahí la tenemos. Y este sería el otro perfil de la pieza. Y como puede ver el alumnado, esta vista de perfil en una pieza tridimensional que previamente le hemos puesto, esta L sería lo que verían desde este perfil junto a esta escalera. Estas líneas que limitan las aristas del volumen que están viendo serían las que tendrían que dibujar junto con esta pared trasera que tiene la pieza. Y si ya nos ponemos a verla incluso desde arriba, podemos hacer que la pieza ellos la vean desde arriba. Ahí la tenemos. Y estarían viendo cómo se vería la pieza desde un punto de vista cenital. Con lo cual las posibilidades son enormes. Las posibilidades de este programa son enormes. Bueno, y esta es la primera experiencia, aunque yo ya he utilizado con realidad aumentada con otro tipo de programa. Además, lo bueno de esto es que podemos tener varias piezas a la vez en este programa. Podemos tener esta para enseñarles, pero a la vez podemos tener en esta otra pieza o en esta otra visualización podemos importar otro elemento que tengamos realizado en FVX o en OVJ y añadirle la vista a la pieza. Con lo cual saldría... Si la ponemos aquí, ahí la tenemos. ¿Vale? Tendríamos las dos piezas. En este caso, la superficie se ha hecho traslúcida para que se vieran las aristas. Entonces es mucho más difícil de ver. Es más complicada su visualización. ¿Vale? Pero simplemente lo pongo como ejemplo para que observemos que la pieza puede ser perfectamente observable. Ahí tenemos la pieza un poquito más cercana. ¿Vale? Y como ya os he dicho, pues la he puesto un poco traslúcida para que ellos vieran las partes traseras de la pieza. Y podemos comparar una pieza con otra. Bueno, pues lo dejamos aquí y seguiremos con ello más adelante.